Mi nombre es Victoriano Moroyoki Huichireme, vengo de la tribu Yoreme Mayo, soy autoridad tradicional gobernador de lo que es el arroyo del Cocoraki en el estado de Sonora. Nosotros como etnia Yoreme Mayo, la situación que nosotros ahorita en estos días estamos viviendo o hemos vivido, pues más que todo es la discriminación, la falta de atención a nuestros hermanos de la etnia, rezago agrario también en nuestros terrenos, atropellamiento en nuestros derechos, como le digo, y cosas que este gobierno actual es en contra de nosotros. Esto se manifiesta en esta forma, por ejemplo, en lo que es agrario en los terrenos, muchas veces querer edificar sin haber consultado a las autoridades comunales o ejidales. En salud, pues la poca atención que han tenido en nuestra etnia, en educación, pues un rezago que pues más grande, mayor todavía. Sí, ahí hay, por ejemplo, en la comunidad de donde vengo, que es Chihuahuaquila, hay un invernadero que fue introducido más bien con el apoyo del gobierno actual que está gobernando ahí en ese estado, y el cual, esos terrenos son de elegido, pero con engaños los han hecho participar en la etnia. Nosotros nos hemos organizado, platicando, teniendo reuniones, viendo la problemática, exponiéndola y que, y hemos sacado conclusiones que tenemos que organizarnos para defender el patrimonio que vamos a heredar a nuestros hijos. Pues más que todo, como pueblos originarios de este país que es México, este, tomarnos de la mano y organizarnos bien y hacer una defensa, no nomás nosotros como mayos, sino que todas las etnias que existen o que viven aquí en el país de México. La mera verdad me siento contento de saber que no somos los únicos que vivimos en este país, en este mundo, sino que hay aparte otras etnias que, de la misma forma, somos en parte golpeados por este sistema de gobierno, y me siento que vamos a unir unos lazos buenos de amistad. Invitarlos a unirnos en esta lucha que no es por demás, porque nosotros, tanto ellos como etnia en el lugar, en el país, en la nación que vivan, yo creo que necesitamos de todos modos unir nuestras fuerzas en un solo propósito, la lucha hacia nuestra defensa.